La vida y mi Dios por el que me voy No te quiero ver y llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Y ya que un día te escribiré Para que pienses en mí Aunque yo me encuentro siente Sentirás que estoy aquí ¡No, no! ¡Ambos de las cifras de las cifras de los coromoyeros! ¡Pero vamos de las cifras de los coromoyeros! ¡Ambos de las cifras de los coromoyeros! ¡Ambos de las cifras de los coromoyeros! ¡Ambos de las cifras de los coromoyeros! ¡Ellas han de florecer! ¡Para que pueda regresar! ¡Para que cortes el ramo cuando te lleve a la alta! ¡Ambos de las cifras de los coromoyeros! No me vayas a llorar Ni en el día en que mora yo Solo quiero que me guardes Luto allá en tu corazón Maldita suerte Cuanto me gusta el dinero Por ti he perdido El cariño de mi vida Como fallaste Sigo una senda perdida Fue mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve Tres monedas Para el gusto Y mi familia Era más pobre que yo No cabe duda La pobreza es cosa mala Y esa manchita No la borra Ni mi Dios Diamante negro Eresas de mala suerte Voy a vencerte Aunque me emprende a la muerte Con esa manchita Es orgullo El que me brota Fue mi destino No lo puedo remediar Maldita suerte Maldita suerte Pero como me gusta el dinero Además Fue mi destino Sirope Hoy se fuma Anoche platicabas Nuestra historia Con mucha vanidad Y en voz alta Que no te pude dar Lo que deseabas Conmigo estaba muerta Tu esperanza Lo nuestro Lo platicas A tu modo Comentas con orgullo Que te quiero Nomás se te olvidó Decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite Y como el agua A ti te gusta A ti te gusta Regalar tu cuerpo A mi me gusta Regalar el alma Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite Y como el agua Yo siempre me he entregado A lo derecho Y tú de dar amor No sabes nada Regalar un rescandado Y remarchar la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienes miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a alejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder a mi Detenerme Pero la puerta No es la culpa Que tú por dentro Estés llorando A mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando La luz a mi compadre En el Chazón Tanto de Gitar Y tanto compadre Reguín Alcadima Sinaloa Compá Ándese Las mujeres Con menos bendites Tristemente Cantaba un gilmero Y desea En sus cantares Tan tristes Como la daña Un amor Traicionero Por lo poco Que pude entenderle Son sus penas Igual que las mía Porque yo Que si supe quererte Si pensare Que me olvidaría Vuelve 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 Viente mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve 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 Vienta mi vida Por lo pasado Yo te perdono Yo te perdono ¿Dónde estás? Aunque sea tu querer Vuelve 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 Blanca flor de azahar, me das un besito, cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir. Me paro en la esquina, al verla pasar, a ver si se duele, de verme llorar, de verme llorar, por fin se arrendó, hacerme preguntas por quien lloro yo. Y ahí le vamos a toda la rancherada, y así suena la exiliada, mi viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!